¡Ay, güey! Amigos de EstrellaTV.com y de Noches con Platanito ¡Miren quién está aquí! ¡El Mimoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido Mimoso, que aparte está estrenando disco, de verdad, no dejen de comprar este gran disco, una gran producción un homenaje, 20 años como el primer día de Mimoso ¡Ay, güey! Oye, oye Mimoso ¿Quién te puso Mimoso? Mimoso viene del programa que había allá, Mimoso... Exactamente, Mimoso Ratón, este... ya tengo 34 años y la gente todavía me dice Mimoso, y a veces digo yo pues soy Luis Antonio López, pero pues, ya toda la gente Mimoso y Mimoso y Mimoso, pero pues gracias a la gente así me conoció, ¿no? Ya llevamos muchísimos años y la gente nos identifica, porque si dicen ¿Quién es Luis Antonio López? No, pues no sabemos. ¿Y quién es el Mimoso? Tampoco sabemos. Si quieres Villalpano te da un Memeloski. ¡Ah! ¡Turcas y returcas! Oye, oye Mimoso, para toda la gente que está aquí en sdtv.com ¿Cuál es tu Facebook, tu Twitter? Claro que sí, arroba Mimoso en el Facebook, el Mimoso y su banda y en Instagram Mimoso y yo también, para que estén al pendiente de todas las cosas que hacemos ahí, me gusta mucho hacer actividades, de repente me gusta regalarles cosas humildemente a las fans, a la gente ahí en Instagram si quieren ahí. ¡Ay, muy bueno! De hecho hay un concurso, ¿eh? Hay un concurso, ahí voy a estar regalando unos audífonos Sí, eso sí es, pero calidad ¡No, no manches! No, es que es importante compartir también, darle un poco al público lo mucho que nos dan ustedes, ¿no? Entonces también de nuestra parte, tratamos también de ofrecerle un poquito de las cosas que también ustedes nos brindan. Por eso eres un chingón, Mimoso ¡Ay, güey! Oye, oye, Mimoso y de parte de... Gracias, gracias ¡Ya, cálmense, barberas! Oye, Mimoso, de parte de Villalpano de Un Servidor y de toda la producción de Noches con Platanito y sobre todo de Estrella TV queremos ofrecerte una disculpa por no haber puesto el letrero de pintura fresca y te recargaste ahí entonces Una disculpa, güey Yo la verdad dije, voy a Platanito voy a hacer un homenaje también a Platanito dije yo, bueno, vamos a hacer un homenaje entonces pero no me alcanzó tanta pintura como a ti la verdad. No, ¿sabes qué? Deberías de ponerte mechas atrás. ¡Ah, no! ¡Ya me chingué! ¡No, me chingué solo! ¡No es cierto! ¡No es cierto, público! ¡No! ¡No! ¡Mejor se queden con la música de ¡Mimoso! ¡Ay, güey! No te burles que me chingué todo, güey ¡Ay! Vas a ver, güey Te miré llegar Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste el favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Te dejaste amar Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque me inundes de llorar Te entregué mi amor Te hiciste dichoso, me hiciste el favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iban a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh ¡Felicidades! Gracias, mi gozo Amigos, síganse metiéndose en TV.com y noches con platanito Para que sigan viendo este tipo de sorpresas Gracias, nos vemos la próxima ¡Ay, guay!